Oye, qué entretenido esto. Tan excelente. Nuestro hombre... Oye, el José que trabajó ayer, ¿eh? Sí, bueno, cada uno, él llamó a cada uno de estos actores para contarles de ti a la tarde. No, ¿vienes al 10 con él? Después de eso no viene más esta semana el José. No, ya. Oye, sorriso. No, perdón, perdón. Es que usted, usted que está en su casa y no sabe, el José viene día por medio porque de repente el cabete no es capaz de llegar así. Perdón, quiero, quiero, quiero pedir perdón por la María Luisa, usted amaneció triste, ella está con grandes problemas. Y no me va a decir que José también está riendo arriba, está feliz, está feliz con esto. ¿Está feliz, está feliz con él en este momento? Creo que tenemos un integrante menos... En este programa todos tenemos la camiseta muy puesta. Oye, me olvides si tienes ganas de reír, te ríete, ¿ah? Si te dan ganas de reír, te suéltate. Está bien, no, no quería nada. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan en Vía Lulia cuando se reía la chucha con el Kike Morandé? Esa risa que... La comparación. ¿Pero se acuerdan? Estoy ganando cuando ella se re... Perdón. Pero Cristian, si tú eres mi compañero, ¿cómo me haces esa comparación? Pero estoy hablando de la reina de los bajitos, que ella se reía cuando estaba a celo, estaba ella, estaba el Kike Morandé, y no paraba de reírse, no paraba de reírse. Es un poco lo que está sucediendo ahora, ¿ves? Perdón, José. En ese momento se reía como loca y no teníamos cómo, y la mostraba y ella le dio un ataque de risa tal cual como el Kike Morandé. Así que... Se me ocurrió la pintura. Ay, perdón, perdón. Está llorando. Ya, pero... Ya, no, ya. 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 ¡Sigamos! Oye, qué entretenido lo que sucedió, ¿eh? Ha sido muy, muy bueno porque el José de Máez está... Ya sí, ya pasó, ya sí, no, hay que seguir viendo así. No, porque la típica tuvo 25 minutos, no te llevamos 5 minutos solamente. Llevamos 5 minutos a ella para que la muestren, pero siempre la muestren en los escarritos. ¿Estás bien? Ya, sí, estoy excelente. Dale. ¿Sí? Vamos con efemérides. ¡Ja, ja, ja!